La sucursal está cerrada, como establece el protocolo sanitario. El sistema que aplica el Banco Nación es un sistema que se llama Backup, donde los sectores, el 50% está trabajando y el 50% está en la casa. Entonces la sucursal hoy está cerrada, la van a desinfectar, le van a hacer todos los controles internos para limpiarla. Y mañana sigue funcionando. ¿Paciente del sector masculino? Es un chico de 25 años que está en el sector de secretaría. ¿Presentó síntomas? Presentó síntomas, le hicieron el control y dio positivo. El procedimiento que se va a hacer, toda la gente que estaba trabajando, se le va a hacer el control, el hisopado, el control sanitario, pero van a quedar en la casa. Y van a ingresar los compañeros que están con una licencia especial que el Banco Nación le dice Backup. Así que la sucursal, de todas formas, se va a sentir la falta de trabajadores, pero es el sistema que se aplica en ese banco. También tuvimos la semana pasada la sucursal del Banco Nación de Jardín América, que hoy está funcionando con gente de otras sucursales, atendiendo las necesidades de Jardín América, porque no da la cantidad de personal para tener gente en la casa. Pero de todas formas, el banco organizó algunas sucursales donde van a reemplazar, ponen cajero, ponen para atender los clientes. Así que esto estábamos expuestos en los bancos. Veníamos con los controles bien, se siguen con los controles, pero en el Banco Nación sucedió esto. ¿Se sospecha dónde puede haber contagiado la enfermedad? Mirá, no tenemos la información donde el chico se puede haber contagiado. Lógicamente el banco tiene la gente que está investigando para ver de qué lugar y aparte hay que pasar información a Salud Pública, que es la obligación de la empresa. ¿No tuvo relación con otras sucursales? No, no, no. ¿Trabaja ahí y tuvo relación con los compañeros de trabajo? Pero el protocolo se aplica rápidamente. Hoy el gerente zonal y el gerente de sucursal, cerraron la sucursal, la gente a la casa, desinfectar la sucursal, buscar la gente que está, notificarla que mañana se tiene que presentar trabajar, la gente que estaba en la casa. ¿Dónde está ubicado el banco? El banco está ubicado en Feli Azara y Bolívar. Es la casa, vendría a ser la casa central de la provincia. ¿En su casa entonces mañana van a abrir su casa? Sí, sí, sí. Siempre de una forma no completa con el personal, porque ya hoy sin este tema también están trabajando con números reducidos, pero de todas formas se van a seguir atendiendo todas las operaciones que están vigentes en el banco.